Por fin, el IBEX 35 sale hoy de su atonía y sube un 2,64% hasta los 8.893 puntos, en lo que es su mayor alza desde el pasado 29 de junio, fecha en la que con una subida de más del 3% recuperó una pequeña parte de lo perdido por el Brexit. En este caso, en un día festivo por la constitución española consigue revalorizarse más de 2 puntos porcentuales gracias al impulso de los bancos que en el tramo final de la sesión se han disparado ante el crecimiento de la especulación de que pueda haber un rescate público en Italia, especialmente después de que desde Bruselas hayan asegurado que están en contacto con las autoridades italianas para evaluar la salud del sector financiero italiano. Así, Bankia se dispara un 6,9%, CaixaBank un 6,89%, mientras que Banco Sabadell, Santander y BOBA suben en torno a un 5%. Popular, más rezagado, se anota un 3,59%. Más allá de los bancos, en el IBERS 35 también destaca la revalorización de las eléctricas, que suben más de un 3%, mientras que fuera del selectivo español, CODERE se dispara un 11% y OHL un 8%. Ahora, los inversores quedan pendientes de lo que siga ocurriendo con la banca italiana y de la reunión que tendrá lugar el jueves del Banco Central Europeo. Y aquí, por supuesto, se lo contaremos en bolsamanía.com. Gracias por ver el video.